En relación a que yo quiera sacar al señor Iván Velásquez, no es cierto, pero sí hay algo cierto. El presidente puede hacerlo. Y nadie tiene su puesto garantizado en Guatemala, lo hemos dicho siempre. Ni ministros, ni secretarios, ni nadie que no haga lo que deba hacer. Así es que en Guatemala las cosas van por buen camino. Mientras todos hagan lo que les corresponda hacer, cero problemas.